La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días A mi amante, ¿qué se va? Si pasas algún trabajo, lejos de mi soledad. Dile al lucero del alba que te vuelva a regresar. Dile al lucero del alba que te vuelva a regresar. Lucero de la mañanita, préstame tu claridad para alumbrarle los pasos a mi amante que se va. Dile al lucero del alba que te vuelva a regresar. Dile al lucero del alba que te vuelva a regresar. Dile al lucero del alba que te vuelva a regresar. Lucero del alba que te vuelva a regresar. Dile al lucero del alba que te vuelva a regresar. Lucero del alba que te vuelva a regresar. Dile al lucero del alba que te vuelva a regresar. Si mi herencia es el monte Y una punta de ganas Dile al lucero de la nueva que te mueva ¿O no quieres que sueñe con el sol de los venados? Si mi herencia es el monte La gloria hará muerde Dile al lucero del alba que te vuelva a regresar Dile al lucero del alba que te vuelva a regresar La gloria hará muerde La gloria hará muerde Muchas gracias Eso era de Simón Díaz Mi querencia